¡Hola! En este video vamos a hablar de la prensa hidráulica. Este dispositivo es una aplicación directa de la ley de Pascal. Este nos permite transmitir presiones y multiplicar fuerzas cuando están aplicadas a distintas áreas. El principio de funcionamiento es muy simple, pero sería mejor verlo con un dibujo. Veamos lo que es una prensa hidráulica. El caso más simple que podemos dibujar es el siguiente. Tenemos un recipiente que es una especie de tubo en U en el cual en un lado tiene una cierta sección, o sea un área A, y en el otro lado tiene un área distinta, un área 2. Entonces ¿qué es lo que pasa? En el caso más simple vamos a tener que los dos tubos en U van a encontrar un pistón y ambos pistones van a estar a la misma altura. Ambos lados del tubo en U van a tener la carcasa que va a ser la parte del cilindro y pistón. Entonces si nosotros aplicamos una fuerza F1, esta va a generar una presión local en este punto, la cual al estar a la misma altura que el pistón del otro lado, será la misma presión que tengamos abajo del pistón. Entonces el circuito es, si yo aplico una fuerza F1, esta fuerza F1 se distribuye en el área, lo cual genera una presión. Por ley de Pascal esta presión se transmite a lo largo del fluido sin disminución, con lo cual va a aparecer directamente acá. Por lo tanto esta fuerza va a generar la presión sobre el fluido, el fluido transmite la fuerza y ahora el fluido genera la presión acá que va a generar la fuerza hacia afuera. Entonces, como sabemos que las presiones son las mismas, vamos a poder decir que la presión va a ser F1 sobre área 1 en el primer pistón de menor área y después va a ser igual a F2 sobre área 2 que va a ser en el pistón de mayor área. Este sería la configuración más simple. Puede darse el caso en el cual tengamos una diferencia de altura entre el pistón 1 y el pistón 2. En este caso tendremos una columna de líquido. Entonces la presión que vamos a igualar a igual altura va además contener un término de presión hidrostática por columna de líquido. La fuerza F1 que apliquemos por el área 1 más la densidad del líquido por la gravedad por la diferencia de altura entre los dos puntos va a ser igual al dato de presión que vamos a tener en el segundo pistón que va a ser la F2 que vamos a conseguir por la aplicación de la F1 dividido el área 2. Veamos esto en un ejercicio. Tenemos una prensa hidráulica la cual tiene un área de 5 cm2 a la cual se le aplican 260 N y nos da un área 1 de 200 cm2 a la cual queremos saber qué fuerza se le está generando por la aplicación de esta fuerza F2. Fíjate que esta fuerza F2 está siendo aplicada en el pistón de menor área con lo cual esperaríamos que la fuerza 1 sea mayor que F2 para mantener la igualdad de presiones. Como no nos dice nada de diferencias de altura podemos suponer que es el caso más simple en donde ambos pistones se encuentran al mismo nivel de altura. Entonces aplicando la ecuación vamos a tener que los 260 N aplicados sobre el pistón de 5 centímetros cuadrados tiene que ser igual a la fuerza F1 que vayamos a encontrar del otro lado dividido su área. Fíjate que soy consistente con las unidades voy a tener N sobre centímetro cuadrado de un lado acá estoy dividiendo sobre centímetro cuadrado con lo cual esperaría tener N en F1. Para despejar F1 paso multiplicando los 200 centímetros cuadrados hacia el otro lado de la igualdad con lo cual centímetro cuadrado se va a ir con centímetro cuadrado y esto directamente lo puedo poner en la calculadora obteniendo un valor de F1 de 10.400 N o que es lo mismo 10.4 kN. Y esto sería el resultado del ejercicio. Como habíamos anticipado la fuerza que obtuvimos es sustancialmente más grande que la fuerza que aplicamos en el pistón pequeño. Ahí vimos lo que es la prensa hidráulica y su principio de funcionamiento. Hay que tener cuidado, leer los ejercicios y ver si nos está hablando de una diferencia de altura entre los dos pistones o no. En caso de que no nos diga nada podemos suponer que ambos pistones están a la misma altura. Nos vemos en el próximo vídeo así seguimos con Hidrostática. ¡Chau chau chau chau!